Bueno, seguimos aquí en La Brújula y estamos en contacto con nuestra amiga que nos ha acompañado en alguno de los programas aquí desde el piso y que siempre hablamos con ellas cuando hablamos de temas ambientales. Buenos días, Laura de Riu. Buenos días, Mario. ¿Cómo están ahí? Muy bien, aquí estamos. Hoy te queríamos hacer una consulta en particular porque parece que la multinacional Monsanto no puede instalarse en Río Cuarto, Córdoba. ¿Nos podés contar algo? Sí, una larga lucha contra esta... Bueno, ahora Bayer, ¿no? Monsanto Bayer. Bayer. Que ha sido comprada por... Si es Bayer es bueno. Era. El tema no tan bueno ahora. Bueno, sí, en realidad ha desistido Monsanto de un juicio que había iniciado a la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Pero ya... Sí. Sí, sí. Mario, ¿me escuchás? Te escuchamos perfectamente. Ah, no, pensé que me estabas hablando, por eso disculpadme. Bueno, bueno, Monsanto había hecho un juicio contra el municipio de Río Cuarto que había elaborado un decreto que le impedía instalarse. Entonces, en el rubro, en el fuero contencioso administrativo, había iniciado acciones judiciales. De eso es lo que ha desistido, de eso es lo que ha desistido Monsanto. Ajá. Viene con una historia, porque la vienen corriendo de varios lugares. El principal foco de conflicto fue en Malvinas, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Sí, sí, sí. Donde, bueno, se hizo un piquete, digamos, no directamente, no. Llegó un momento que se hizo un campamento, fueron muchísimas personas y directamente no podían entrar los camiones. La gente le dijo no a la instalación de esa fábrica, que sería, fíjate vos, qué interesante, ¿no? Porque el color político era diferente de todos los que actuaban en torno a esta instalación. Y el anuncio de esa instalación de Monsanto allí en Malvinas lo había hecho la expresidente, Cristina Fernando de Kirchner, desde Estados Unidos, desde Nueva York. Ahora hizo el gran anuncio y, obviamente, esa noticia no cayó muy bien, porque ya veníamos con otro antecedente, que era la lucha de las madres del pueblo de Ituzahingó. Claro. Ituzahingó anexo, donde se habían producido realmente muchas enfermedades y muchas muertes en torno a los agroquímicos o agrotóxicos. Esto había hecho movilizar a muchas personas, sobre todo mujeres, una de ellas, Sofía Gatica, que fue muy conocida y que trascendió, incluso tuvo premios internacionales por su activismo. Ella había perdido, inclusive, una hijita que había nacido a los pocos días de nacer, fallece por una insuficiencia renal del tipo de teratogénica, o sea, había una malformación renal que no le permitía vivir. Bueno, después hicieron varios estudios en ese barro Ituzahingó, donde la gente padecía, mucha gente había muerto de cáncer, y otros padecían de cáncer en proporciones enormes y mucho mayores a los que la media indica. De ahí viene la primera lucha. Cuando sucede esto en Malvinas, la gente se moviliza, ya estaba este antecedente, e incluso la gente de Ituzahingó, con Sofía Gatica a la cabeza, es una de las que dice, no, no queremos este tipo de industrias, priorizamos nuestra salud, priorizamos nuestra vida, e incluso ponen el cuerpo, son amenazadas, son patoteadas y golpeadas por la patota en su momento de la UOCRA, por amenazas anónimas, en fin, eso generó un conflicto social muy grande, y que además repercutió y trascendió las fronteras, no solo de Malvinas, sino de Córdoba y de Argentina. Llegó hasta el lugar, llegó Manu Chao, llegó Robén, que es la francesa que hizo la película El mundo según Monsanto, Vandana Shiva, una bióloga hindú, que también es una luchadora por estas causas, en fin, se transformó ese lugar en un lugar de reclamo y de exteriorización y de visualización de lo que había detrás de todo este modelo, y de cómo pagan con su salud la gente. Y eso generó apoyo cuando, obviamente, cuando Monsanto intenta por todos los medios, además había un montón de irregularidades en lo que hace a la parte administrativa, no había certificados de impacto ambiental, no había estudios de impacto ambiental, no se cumplía con la ley general del ambiente, en fin, había un montón de irregularidades que también se tuvieron en cuenta, y finalmente la empresa desiste de instalarse en Malvinas, pero pretende hacerlo en Río Cuarto. Y en Río Cuarto es muy interesante porque el intendente, que ya no es más, pero en ese momento lo anoté el nombre porque es interesante el planteo que hace el intendente. Juan Lluré, un radical que por decreto impide que esta empresa se instale en Río Cuarto. Y cuando sale finalmente esto que trasciende, que es la decisión de Monsanto de desistir de la demanda, eso sucede un 30 de octubre ahora. Entonces Lluré recuerda, miren qué casualidad, dice, justo hoy hace 36 años de la recuperación de la democracia, y esto me recuerda a Raúl Alfonsín, y permítanme honrar a Raúl Alfonsín y a la democracia, porque por decisiones como estas, las que hemos tomado, que privilegian el interés general de los ciudadanos frente al interés particular, en este caso de una corporación de las características de Monsanto, nada menos. Y esas palabras fueron las que a mí más me llegaron, porque ese es el fondo de la cuestión. El intendente dice, esto genera un conflicto social, esto quita la paz social que se necesita con los ciudadanos, nosotros somos los representantes de esos ciudadanos, y esto va a traer este conflicto, acá no lo quiero. Entonces prevalece eso, prevalece el interés general. A pesar de eso, bueno, Monsanto inicia acciones en el contencioso, pero de las cuales finalmente decidió desistir el 30 de octubre. Cosas que por otra parte, siendo Bayer alemana, debería saber que en Europa ninguna de estas experiencias podrían realizarse, porque en Europa tampoco tendrían un territorio tan liberado como para hacer las cosas que hacen en países como los nuestros, ¿no? Exactamente, es la palabra exacta la que has dicho, zona liberada. En la Argentina pareciera haber para estas cuestiones zona liberada, incluso para las curtiembres, que allá tampoco las tienen y las traen a todas acá. En el caso de los transgénicos también hay muchos países que le han dicho no, sobre todo si son para consumo humano. Bueno, ahora fíjate vos que es una de cal y una de arena, ¿no? Yo nunca suponía cuál era la buena, la de arena o la de cal. Yo tampoco. Bueno, poné que la de arena sea la buena. Pero la vamos a dejar para lo último, porque en este contexto también sucede otra cosa. Fíjate vos, esto en Córdoba, en Entre Ríos, en Entre Ríos, un decreto, por decreto, Bordet, el gobernador, decide aplicar, o sea, restringir a nada más que 100 metros las aplicaciones de agroquímicos de zonas pobladas, específicamente de escuelas. Escuelas, ¿eh? Estamos hablando... Una locura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente se presentan las personas afectadas ante la justicia, vía, creo que fue un recurso de amparo, y finalmente, en primera instancia, la justicia le da la razón a la gente, a los demandantes, y le dicen, no, 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 para aplicaciones terrestres, vía mosquito o vía personal, así con fumigadores o pulverizadores, mil metros, y para aéreas, tres mil. Bueno, ¿por qué? Porque trata, dice claramente, la justicia en primera instancia, que este decreto era inconstitucional. En base a eso, la justicia en primera instancia le da la razón a las personas, a las personas que iban a ser víctimas de esto, imagínate, escuelas, estamos hablando de lugares poblados. Bueno, eso se da en un marco en el cual, tanto el presidente de la nación, saliente, visitando Entre Ríos, califica también a este fallo de inapropiado, e incluso se queja porque no le dejan colocar fertilizantes a los productores. Una disparate, porque no estamos hablando de un fertilizante, estamos hablando de agrotóxicos, de agroquímicos. Entonces, muchos de ellos han probado efecto cancerígeno. Y después viene el otro, el presidente entrante, que dice que sí, que hay que proteger la salud, que hay que pensar en la gente, pero que le parecía el fallo un poco desmedido, porque hay que también pensar en la producción, etc. Sería lo que mi abuelo decía, mi abuelo tenía un bicho que decía, bueno, usted tiene razón, pero marche preso. Bueno, lo de Fernández fue algo así, porque ¿en qué quedamos? Tenemos que cuidar la vida y la salud, y el fallo es desmedido, que justamente eso es lo que cuida y lo que resguarda. Y la producción, ¿qué tiene que ver? No se le está diciendo que no produzcan. Se le está diciendo que el lindero o una escuela donde hay solas pobladas no pueden utilizar venenos, pero pueden producir lo que quieran. Y es más, lo pueden hacer hasta en forma agroecológica, o pueden poner un monte frutal, o pueden poner pecano, almendros, lo que quieran, o hacer un cultivo agroecológico. No se les está diciendo que no produzcan. Y ese es el gran engaño. Tanto el presidente saliente como el entrante, de una u otra manera, están cuestionando el fallo judicial. Bueno, ¿te imaginás qué hizo el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos? Bueno, habilita el decreto de Bordet. Pero le agrega, en vez de poner 100 metros, fantástico, felicitaciones al Supremo Tribunal, le ponen 150 metros. ¡Qué bárbaro! Fantástico. Bueno, eso hace el Tribunal... Pero claro, ¿cómo este Tribunal Supremo de Justicia? ¿Te imaginás? Va un presidente y dice lo que dice. Va un presidente electo y dice lo que dice. Uno que tiene que pensar. Yo creo que esto se va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Y ojalá así sea, porque yo creo que este decreto es inconstitucional. Porque por sobre todas las cosas, está la salud, está la Ley General del Ambiente, está el principio precautorio que surge de esa ley, está el artículo 40 de la Constitución. Hay un montón de elementos que espero que esto vaya a la Corte Suprema y que se tengan en cuenta. Te dejaba para lo último. ¿Querés hacer alguna pregunta, Mario? No, no, me parece que la vez pasada estuvimos hablando con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo, que él contaba una experiencia muy concreta de alguien que tuvo que dejar de fumigar y cómo reconvirtió productivamente el terreno del cual es propietario y, bueno, generando, por ejemplo, barreras con árboles y delimitando lo que era la zona rural de la zona urbana, generando, lógicamente, zonas de amortiguación con otro tipo de producción. Me parece que lo que está faltando en la Argentina es una actividad, digamos, una propuesta que indique cómo hacer un uso de la tierra cada vez más inteligente, cada vez más ecológico y cómo llevar adelante un proceso de cambio, porque de lo contrario lo que nosotros estamos actuando es como una colonia a la cual se le pide que provea porotos de soja a cualquier precio y a cualquier costo y la colonia responde al mando del mercado. Con eso entramos en una trampa donde la resistencia tiene su límite y donde habrá que discutir para adelante sobre la ocupación y el uso inteligente del suelo argentino. Por supuesto, y no te llama la atención que ningún candidato tocó ese tema e hizo ese planteo. No, porque produce dólares rápido la soja. No, no, pero ni siquiera fue un tema de debate, o sea, pasó así el tema ambiental. Los únicos que dijeron tres cosas muy claras al respecto fue la izquierda, el frente de izquierda, pero después los demás, realmente un papelón. Y cuando somos realmente, no sé, la oveja negra, porque en todo el mundo se está hablando de estas cuestiones, menos en la Argentina. Evidentemente, si no lo dicen, es porque el tema no les interesa. Porque evidentemente hay lobbies que están actuando y que son muy fuertes, muy fuertes, y yo creo que están actuando adentro del Congreso. También hubo reuniones con dioceres, bueno, y un montón de cositas interesantes que dan para otro programa. Pero ahora te voy a dar la que supuestamente es buena, que es la de arena. Finalmente, después de mucha lucha, de mucho andar, y también de no ser escuchadas, de no ser tenidas en cuenta, otra vez madres, mujeres, en lucha, en la ciudad de Pergamino, lograron finalmente que productores de esa ciudad fueran procesados por contaminar con agrotóxicos. Esto es un fallo histórico, y que es interesante tener en cuenta, del juez Villafuerte Ruso, en la ciudad de Pergamino, que consideró a estos penalmente responsables del delito de contaminación ambiental, generando problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campos donde fumigaban y pulverizaban, en ese término correcto, con sus agroquímicos. Bueno, hay antecedentes de enfermedades de todo tipo, etc., en personas afectadas en tres barrios. Pergamino, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires es la mejor tierra, siempre me dijo que es la de Pergamino, o sea que ahí te llevan puesto con Hilux y todo en estas cuestiones. Sin embargo, este juez, abrumado por la prueba científica que obviamente recabó y requirió y que surge de universidades públicas, que surge de médicos, que surge de pediatras, de neonatólogos, incluso análisis de agua que se hicieron en el Intavalcarce y que descubrieron agrotóxicos en el agua de consumo de estos lugares, de estos barrios, científicos del CONICET, en fin, la ciencia, la ciencia, no el fundamentalismo verde, lo digo entre comillas eso, que quiere volver al siglo XVIII, sino la ciencia... Y ahora yo te doy una noticia, hablando de ciencia, de científicos del Air Watch Institute, que plantearon que las abejas son el ser vivo más importante del planeta y que casi el 90% de la población ha desaparecido en los últimos años. Según especificaron, esto se debe al abuso de pesticidas, a la deforestación y a la falta de flores, entre otros factores. Pero dicen más. Dicen que... ¿Por qué este insecto fue elegido como el ser vivo más importante del planeta? Dicen estos científicos que el 70% de la agricultura mundial depende exclusivamente de las abejas. La polinización, tarea exclusiva que realizan los antófilos, conocidos comúnmente como abejas, resultan fundamentales para que las plantas logren reproducirse. Y sigue, lógicamente, porque es un extenso informe que va también en consonancia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. Así que se han declarado las abejas como el ser vivo más importante del planeta. ¿No te parece una buena noticia? Me parece una excelente noticia en tanto y en cuanto los señores políticos y los señores jueces también lo tengan en cuenta, porque si nosotros priorizamos la codicia y el interés económico por sobre nada más ni nada menos que los alimentos, porque las abejas de ellas depende la polinización y comer alimentos. Así es. O sea, vos lo has dicho recién. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Y me parece fantástico, pero ojalá los que tengan que tomar estas decisiones también piensen de la misma manera. O sea, yo por eso tengo esperanza de que este fallo vergonzoso de la provincia de Entre Ríos llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque te digo más, la mitad de los enfermos que llegan, niños con enfermedades degenerativas, cáncer, linfomas, leucemias y adultos que llegan tanto al Hospital Garrahan como al Hospital Italiano, más de la mitad vienen de Entre Ríos. Y esto es una estadística que han hecho y que han presentado inclusive la gente que hizo el amparo, como una prueba. ¿Cómo puede ser esto? Esto es casuística pura, lo están haciendo los médicos, lo están advirtiendo. Entonces, ¿en qué se basa la Corte de Entre Ríos para habilitar un decreto que permite envenenar a 100 metros de una escuela? Envenenar, porque ya no estamos hablando de tirar, no sé, urea o un... No, no, agroquímicos. Así es. O sea, a ver, ¿se entiende lo que digo? O sea, ya hay mucha información, Mario, y esto ya no se puede tapar más, porque no lo van a poder tapar ni con publicidad, ni con plata. Yo escuché en esos programas del campo, y es increíble, ¿no? Hablar al intendente y decir que el agua estaba fenómena, que eso era mentira. ¿Sabés cuántos agroquímicos detectaron en el agua de esos barrios? No, no sé. Más de 18. Claro. Más de 18 agroquímicos, de los cuales casi la mitad eran cancerígenos. El agua no era apta para consumo humano, y el intendente se cansó de decir que el agua estaba fenómena. Bueno, están procesados, no sé si el intendente, pero están. Los productores embargados por 3 millones cada uno. Y también hay procesamiento para la Dirección de Ambiente Rural, que también tiene una... parece mentira, tiene una Dirección de Ambiente Rural, no sé para qué corno está en Pergamino, que es la que debía realizar estos controles. Bueno, esto sucedió en Pergaminos y le impuso 1.095 metros para forma terrestre de cualquier tipo, con o sin mosquito, y 3.000 en forma aérea, respecto a casco urbano o lugares que tienen... o lugares poblados. Así que bueno, esto es lo que hay que puntualizar, y creo que ahí nos tenemos que focalizar, Mario, porque además detrás de este modelo también hay destrucción, hay deforestación, hay desmonte, hay monocultivo. Y además lo que decías de las abejas, eso está relacionado con la pérdida de floración. Algunos agroquímicos afectan directamente a las abejas, las desorientan, le producen como un trastorno neurológico, las desorientan y finalmente mueren, no pueden volver a sus colmenas. En el caso de la floración, obviamente, al no haber floración, no va a haber miel, y también se compromete la vida y la supervivencia de las abejas. Y hasta se ha descubierto, ahora parece que hasta un virus, que lo están investigando, que también las afecta y no se sabe bien si es un virus o si es también algo relacionado con todo este ecocidio que se está dando y al cual le tenemos que poner un freno, gobierna quien gobierne. Así es. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo tu intervención aquí en La Brújula, y como siempre seguiremos en contacto. Bueno, gracias Mario, saludos a Daniel ahí. Chao, Laura. Un gusto. Bueno, hasta siempre. Hemos hablado con Laura Deriu sobre estos temas que tienen que ver con la vida. Nada menos, nada menos. Ayer lo escuchaba Enrique Dussel, y el hombre hablaba de la cuestión del valor y las malas interpretaciones incluso que había sobre Carlos Marx. Pero para Marx la vida humana solo es dignidad, no es valor. Solo es dignidad. No tiene un valor como podría tener alguna otra, alguna mercancía. Entonces, la fuente de todos los valores es la vida humana. Pero cuando desaparece la vida humana, desaparece todo. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros, como sociedad, sobre la base de la avaricia, de la acumulación de billetes, de dinero, de plata, terminamos destruyendo el ambiente que nos da posibilidad de vivir. Entonces, esto es un acto suicida, es un acto de locura que tiene el capitalismo, al cual se lo defiende como si estuvieran defendiendo algo realmente. El capitalismo ya está, ya lo que podía dar lo dio, y es el pasado. En el futuro no hay capitalismo. El capitalismo hay que ir circunscribiéndolo a áreas de mercado cada vez más chiquitas. Entonces, ¿para qué? Para que pueda aflorar la vida. La tarea de los seres humanos es multiplicar la vida sobre el planeta, y la tarea del capitalismo es acrecentar las ganancias de unos pocos, sacrificando la vida de los demás. Así es.